y recibimos a nuestro amigo jose el drinker bien buenos días muy buenos amigos wow jose usted está vivo jose pero ese es verdad hay que recargar se puso una recarga a 25 pero seguro que nada más es eso que usted va a buscar para allá para un público selecto un hombre rico ya trabajaba en películas con menores y me he rispeado millonario chile jose como está usted se acerca noviembre digo diciembre fin de semana largo fin de semana largo es muy bien oye se la envió quiero agradecer a mi hermano Cookies Cookies sí se llama Cookies me llevó para Mosca ya me encontré con un amigo de Nagüero metió una foto y te perjudicó me arruinó y te perjudicó era amigo de Nagüero y enemigo tuyo era amigo de Nagüero con una uva bien ah pues la foto fue con José la foto fue con José exacto y porque creía que era solo pero no mire traen diccionarios para que los muchachos me ayuden ok diccionario se llama el pequeño Romuz el real diccionario de Borracho el real el real el pequeño Romuz un diccionario tílico santurrón santurrón sí borracho que no se mete con nadie santurrón ok ok humeadora 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 señora que cuando se ajuma le coge mucho con ella al baño ok 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 él volvió a él volvió a él ok 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 equivocado equivocado cuando por un humo coge el vaso de vodka de otra persona equivocado equivocado bien claro zapote zapote marino zapote marco grande al que le gusta el romo zapote zapote adivino individuo que tiene un sexto sentido sabe cuando estapan un vino de uvas adivino eh berrón berrón no lo encuentra ahí entonces y entonces se le movió se le movió se le movió sabe que dame re caiga es que no ve el romo el no ve el romo dame re caiga espérate ¿quién es que tiene que tiene que tercambio con una óptica se necesita lo que pasa es que está tan buena que la voy a dar para hoy berrón berrón cuando te da un mareo y solamente te enseñan el pote de lejos berrón berrón mantequila 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 la palabra mantequila mantequila un palco mantequila como le ofrecen el pal a los a los mexicanos mantequila ay Dios mío ay Dios mío siempre las tres a esas son lo pidió le hizo los papeles mantequila lo pidió sí, sí, sí y yo para terminar sí, porque esposo puedes pedir esposa lo pidió pidió a la abuela y ahora ya los hombres entre hombres le pueden pedir es verdad sí mire ya para terminar una palabra en inglés ajá en inglés yo soy inglés ajá en roaming 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 borracho que ve fuera de su área ajá 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 Gracias por ver el video.